Muchas gracias Marcelo, aquí tenemos la victoria del equipo de Alfaro. 2 a 1 sobre Olimpo en Sarandí. El primer tanto de Nicolás Aguirre. Y ya su gente saboreaba la punta. Pero hubo que sufrir, porque en el complemento Olimpo se lo empató gracias a Martín Pérez Guedes, quien había marcado también ante Banfield. De ida y vuelta el partido, hasta que Arsenal encontró el gol de la victoria. ¡Qué gol! ¡Golazo! De Jorge Ortiz. Una jugada que sorprendió a Vélez. Muy bien Villafañez, va a recibir ahí. Desborda y mete un centro complicadísimo. Anticipo de Ferreira, definición de Parra. No había fuera de juego, a pesar del reclamo de Barobero. Sorprendido Vélez, que después empezó a encarrilar el partido. Primero a dominarlo, después empatarlo, y en el final del primer tiempo hasta mereció ganarlo. Centro de Papa, no puede Prato. Primer anticipo. El segundo anticipo. Sin embargo, Augusto Fernández logra meter la pelota adentro.